Sí, y llegó el momento. ¿Qué es esto? Pues esto es lo que te expliqué, ¿no? Lleva su cajita aquí dentro, el agujerito por donde entran los hormigueros, y claro, hombre, para pasar de un lado a otro necesitaban un camino. Y no se me ha ocurrido de otra manera más que esto. He pensado en 20.000 cosas, pero no me... No sé, no me, no me. Y esto, pues bueno, pues tiene apertura automática. Te mola, chaval. Sí, tienen por ahí un laberintillo. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo la verdad es que no se aprecia mucho. Pero bueno, mirad, ¿eh? Eso tiene ahí su... Está bien pegado, por dentro o por fuera. Y vamos a ver el laberintillo que tienen ahí, que entran por ahí. Abajo tienen el acceso a la zona de esporrajeo. Y aquí, pues bueno, pues tienen un... un poco de todo. Qué pena, pero claro, es que le he puesto ya el metacrilato este por fuera. Pero bueno, el... Sí, el plástico, que no me sale ahora mismo. Y... Y bueno, por ahí pues tienen sus cámaras y sus cosas y tal y cual. Y le he hecho al final, bueno, le he puesto un poquito de corcho, le he puesto un poquito de goma eva de esa gruesa y tal. O sea, cuando coja la especie que quiero coger, no cogeré una reina, evidentemente. Si he cogido de la especie que no... que no querí, bueno, que no querí, entre comillas, ¿no? Que no pretendía coger, he cogido cinco reinas. A ver, vamos a cerrarlo. Qué bonito, ¿no? Parece un candado. Chán, está la presentación. ¡Zúcar! Si he cogido cinco reinas, de una que no pretendía coger muchas y tal, pues ya ve tú. ¿De una que sí quiero coger? Pues claro, pues tengo ese. Con este lo haré también, con este que es un poquito más grande. Lo haré también. Y... Bueno, tengo que taparle también esto. Por aquí se salen. Y... Y bueno, supongo que le pondré la otra cajita que te enseñé, que ahora mismo no está por aquí. No te la puedo enseñar. Y así, así ha quedado. Así ha quedado. A ver, este es más... Más grande, se verían más y tal. Pero bueno, para una colonia joven, esta está ideal. Ideal. Está perfecto. Está perfectísimo. Además, me ha gustado mucho la estética. Ya he visto, está compacta. Que ahí se ven, ahí al fondo se ven las tiras de la termofusible. Que está por aquí todavía. Se ven las tiras y tal. Ha pegado bien. Plástico con, bueno, eso, contraplaqué, madera. Así que... Está genial, tío. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Además, eso puedo bajarlo por aquí. Tranquilo que no, estos no son como la serpiente. Que empuja para arriba y salen. No. Estos no tienen fuerza. Tienen mucha fuerza pero no levantan eso. Por lo menos una. No creo que sea alguien entre todas para levantarlo. Y... Y así ha quedado. Así ha quedado. Espero que te mole. Que te guste. Y... Y dale al like. Que, tío. A mí me ha gustado. Me ha gustado mucho. A lo mejor me animo y hago alguno más. No lo sé. No lo sé. Lo que pasa es que a mí me gusta... No me gusta producir en serie. Hacer... Venga, vamos a hacer varios de uno, tal. No. A mí me gusta uno y es único. Y es exclusivo. No sé. Me gusta más. Te lo enseño otra vez por dentro porque estoy emocionado. Me ha molado un montón. Además, se ha quedado fuerte. Esto que no es fácil de abrir. Para que no lo abran los niños. Si no tienen que abrirle. Esto. Eso. Hay sitios donde no se ha quedado bien pegado. Bueno, ya le echaré más pegamento. ¿Viste? Pues tiene ahí. Se retorce un poquillo. A ver. Voy a alumbrar. A ver si alumbrando. Se puede... Se puede ver un poquito mejor el fondo. Pum. Chán. Ay, ay, ay. Pero claro, sin darle al... A ver, mira, veis. Entran por aquí arriba. Sin darle al... Bueno, me alumbra un montón. Por aquí le entra al... Y bueno, entran por allí detrás. Esto es un murito que tiene delante. A ver si eso es capaz. Si ven, tienen una puertecita ahí debajo. Tienen para pasar por ahí. Tienen por ahí otra cámara que al principio pensaba... Había pensado ponerle aquí. La goma esa. Pero al final, bueno, ha quedado así. Y tienen... Bueno, un laberinto. La verdad, le he hecho ahí un poco a muerte. Le he hecho ahí al voleo. He montado ahí un tetri un poco de aquella manera. Y... Y ya está. No le he dedicado mucho más. Y aquí igual, aquí digo yo, bueno, para que tengan sitio. Porque sí, voy a meter una especie grande. Que tengan... Que tengan sitio. Que tengan para moverse. Y todo. Además, de esta manera aquí... Vamos. Se puede pegar aquí tres años perfectamente. Antes de pasarlo al grande, el grande lo he hecho... A no ser que coja una colonia muy grande.